Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajarla al NERU en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas tanto de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, así como historia del siglo XX de España y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 2 del paper 15 sobre historia y cultura de Hispanoamérica, a realizar una breve aproximación a lo que fue la prehistoria americana. ¿Cómo llegaron los primeros hombres a habitar este continente? ¿Cómo sobrevivieron? Vamos a ver dónde vinieron y qué tipo de vida llevaban los indígenas americanos y qué civilizaciones hicieron florecer antes de la llegada de las tres grandes civilizaciones que conocemos muy bien hoy en día, la azteca, la maya y la inca. Vamos a hacer un repaso por las civilizaciones que emergieron en Mesoamérica y en la zona andina en la época prehispánica y antes de que emergieran las civilizaciones azteca, maya e inca y que ciertamente tuvieron una gran influencia en la creación y el desarrollo de estas últimas. Así pues, sin más dilación, vamos a pasar a nuestro primer apartado de este módulo que se titula Breve introducción a la prehistoria americana. Como hemos dicho en el módulo anterior, es bien sabido y está demostrado que Cristóbal Colón no fue la primera persona en llegar a América. Tanto los mayas como los aztecas y los incas, las tres grandes civilizaciones precolombinas que existían cuando los invasores llegaron al Nuevo Mundo, afirmaban que antes de ellos no había habido más que barbarie. Los objetos más antiguos que han sido encontrados en yacimientos arqueológicos datan de unos 13.000 años y son utensilios de caza. En realidad, también se han encontrado unas piedras que datan de unos 40.000 años y que podrían servir para machacar, pero esto último nunca ha sido demostrado. Así que podemos afirmar con total seguridad que hace 13.000 años ya había hombres en el territorio americano y que esta cifra puede oscilar hasta los 40.000. La hipótesis más aceptada es que los primeros humanos, al igual que algunos animales, llegaron a América desde Asia, cruzando el estrecho de Bering, que separa 90 kilómetros de agua entre América y Asia, en una época glacial cuando podrían haber cruzado sobre una superficie congelada. Recolectaban moluscos y crustáceos cerca de las costas. Al mismo tiempo, desde un tiempo muy temprano, comenzaron a experimentar con la domesticación de animales y plantas y consiguieron plantar maíz como unos 5.000 años antes de Cristo, en la zona de México. Más tarde, comenzaron a construir cerámicas y viviendas. Las viviendas más antiguas que se han encontrado están en la costa de Perú y datan del año 3.500 a.C. y están hechas con elementos vegetales, bambú, juncos, conchas y desperdicios. Hacia el año 1.200 a.C. los indígenas americanos ya dominaban la agricultura y pudieron de esta manera empezar a internarse hacia el interior del continente, buscando suelos que pudieran cultivar. Normalmente se establecieron en torno a los grandes ríos y la planta más cultivada fue el maíz, que habla del área de Mesoamérica. Y vamos a comenzar con los Olmecas. La civilización Olmeca se ubicaba en la costa este de México, entre lo que hoy en día son los estados de Veracruz y Campeche y floreció entre los años 1.200 y 1.400 a.C. En el mapa, el territorio que ocuparía la civilización Olmeca. La religión Olmeca, al igual que la mayoría de religiones precolombinas, era politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. Pero el más importante era el dios Jaguar, del que los Olmecas creían que descendían. A continuación, en la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de este tipo de esculturas Olmecas con los labios gruesos y como curvados hacia abajo, en forma de jaguar. Vamos a hablar de Teotihuacán. Desde principios de nuestra era, hasta más o menos el año 1000 d.C., florecieron numerosas ciudades-estado que se desarrollaron paralelamente a la civilización Olmeca, en el área de Mesoamérica. El nombre de Teotihuacán significa para los aztecas lugar donde uno se convierte en dios. Estaba situada en una ruta estratégica para los intercambios comerciales y se juega con la hipótesis de que pudo dar cobijo a un 75% de la población de la cuenca de México a causa de las erupciones del volcán Xitel. Geográficamente, estaba solo a 50 kilómetros al noroeste de la actual Ciudad de México y se extendía aproximadamente a lo largo de 20 kilómetros, con una población estimada de unos 120.000 habitantes, según la página web de la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta ciudad estaba organizada de la siguiente manera. Dos grandes avenidas cruzaban la ciudad y daban paso a numerosas calles que se organizaban en torno a estas dos calzadas principales. Una de estas avenidas terminaba en lo que se llamó la Calzada de los Muertos, una serie de edificios que consistían en templos, residencias palaciales o del Estado, este conjunto Plaza Oeste, Ciudadela, el Palacio de Ketxat-Papolt o el Templo de los Animales Mitológicos, entre otros. También había complejos arquitectónicos más importantes, que eran la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, también ubicadas en torno a la Calzada de los Muertos, y más de 2.000 conjuntos departamentales divididos en diferentes secciones de la ciudad, Solalpan, Tetitla, Zahkuala, etc. En la imagen que vemos a continuación podemos ver la vista desde la Pirámide de la Luna y al fondo se ve la Pirámide del Sol y el final de la Calzada de los Muertos. La leyenda sobre la creación del Sol y la Luna fue recogida por el padre Fray Bernardino Sahagún. Antes de que hubiese día, se reunieron los dioses en Teotihuacán y dijeron ¿Quién alumbrará el mundo? Un dios rico, Tecalt. Dijo, yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro? Y como nadie respondía, se le ordenaron a otro dios, que era pobre y buboso. Nanahuatzín, que se llamaba Nanahuatzín. Cañas verdes, bolas de heno, espinas de magüey cubiertas con su sangre y en lugar de copal ofrecía las postillas de sus bubas. A la medianoche se determinó la penitencia y comenzaron los oficios. Los dioses regalaron al dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo y al dios pobre una estola de papel. Después encendieron un fuego y ordenaron al dios rico que se metiera dentro. Pero tuvo miedo y se echó para atrás. Lo intentó de nuevo y se volvió para atrás. Así hasta cuatro veces. Entonces le tocó el turno a Nanahuatzín, que cerró los ojos y se metió al fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, le imitó. A continuación entró un águila, que también se quemó. Por eso el águila tiene las plumas Oscar, color moreno muy oscuro, o negrestinas, color negruzco. Así pues, según esta leyenda, Teotihuacán sería la ciudad del nacimiento de los dioses del sol y la luna. Y por ello están erigidas estas pirámides, que son tan importantes para la cultura olmeca. Y por eso, en lengua azteca, el nombre de esta ciudad significa lugar donde viven los dioses. Lo cierto es que la pirámide del sol es uno de los edificios más tempranos de esta ciudad. Y se construyó entre el año 1 y 150 después de Cristo, cuando estaba empezando a desarrollarse la ciudad. La pirámide de la luna es algo posterior, pero su construcción es anterior al año 200 después de Cristo. A esta pirámide se le agregaron cuatro superficies que se situaban en frente de la calzada de los muertos y que servían para realizar ceremonias en honor a la diosa de la luna, Chalchiguitlícue. Y a su vez, comenzamos por el Chabín de Huantar. La civilización Chabín se situaba geográficamente en la costa del Perú actual. Según su descubridor, Julio C. Telo, la cultura chabín o prechabinoide tuvo su origen en las cuencas del Amazonas y fue el germen de las culturas andinas. Aunque esto no se ha podido demostrar porque no se han hallado muestras de la prehistoria de las zonas selváticas del Amazonas. Lo cierto es que dejando a un lado las culturas prechabinoides, hasta hace unos años se pensaba que el Chabín de Huantar tenía la misma edad que la civilización olmeca, pero recientemente se ha descubierto gracias a la prueba del carbono 14 que data de los años 850 o 200 a.C. A continuación podemos ver en el mapa las zonas coloreadas por donde se extendía la cultura chabín. El Chabín de Huantar, declarado Patrimonio de la Humanidad, era el centro administrativo y religioso de la cultura chabín, un complejo artístico de templos realizados en piedra a 3.100 metros de altura. En el interior del Templo Nuevo, cuyas paredes estaban decoradas con cabezas de piedra en forma de animales, también se encontraba una figura monolítica de 5 metros de altura, llamada el Lanzón. Es un menhir que representa una figura humana, con serpientes como cabello, grandes colmillos y garras en las manos y en los pies, semejando a un jaguar. Hay quienes dicen que al estar en una habitación bajo tierra, estaría relacionada con una divinidad del mundo subterráneo. Podemos ver a continuación una imagen de dicha escultura. La cultura mochica nació en la zona que hoy se conoce como los valles de Chicama y Moche, en la costa norte de Perú, y se extendió geográficamente por los territorios vecinos durante unos 6 o 7 siglos, desde unos años antes de nuestra era hasta el año 600 después de Cristo. Esta expansión territorial se debió en gran parte a su gran avanzada técnica agrícola, basada en canales de riego y presas, que les permitió extenderse en una vasta cantidad de terreno. También utilizaban un tipo de abono muy rico, a base de guano, que les proporcionaba excedentes agrarios. Podemos ver en la siguiente imagen la parte coloreada correspondiente a la extensión de esta cultura. El pueblo mochica también se caracterizó por ser grandes arquitectos. Construyeron templos, palacios o huacas, pirámides truncadas en la parte de arriba, que decoraban con relieves en las paredes, los cuales pintaban con colores naturales que representaban sus mitos e historia de sus dioses. Según nos explica a Carmen Mayanz, los cambios en el clima arruinaron su forma de vida basada en la agricultura. Y según ella, fue el fenómeno El Niño, es decir, inundaciones masivas, el que terminó destruyendo los cimientos de esta civilización en un periodo en el que fue muy fuerte y prolongado. Las inundaciones traerían enfermedades, pérdida de cosechas y destrucción de edificios importantes. Os dejamos con una imagen sobre el trabajo de la civilización mochica, que es la cultura nazca. Así como la civilización mochica se ubicaba alrededor de las costas del norte de Perú, la cultura nazca creció en los valles de la costa del sur, pergeles y paraísos rodeados de zona desértica. Comenzó su andadura un siglo antes de nuestra era y llegó a su declive alrededor del siglo V después de Cristo. Su territorio se expandió desde lo que hoy conocemos como Arequipa hasta Chincha en el norte. Y podemos ver en el mapa la zona coloreada a la que corresponde la cultura nazca. Al igual que sus vecinos del norte, lograron construir una avanzada sociedad con ciudades, construcciones monumentales y arte. Una de las construcciones más importantes fue la pirámide de Kawachi, realizada también en adobe, como la cultura moche. Las más representativas son las famosas líneas de nazca, que representan figuras de animales, personas y motivos geométricos a gran escala. También se baraja que pudieran servir como decoración de la entrada a uno de los centros más importantes de la civilización nazca, la ciudad de Kawachi. Podemos ver un ejemplo en la siguiente fotografía, hecha por María Reiche, una de las primeras arqueólogas en investigar las líneas, en el año 53. Tiaguanaco y Wari. Tiaguanaco era un gran centro ceremonial, similar al chavín de Huacán en la costa de Perú, pero situado en la zona hoy conocida como Departamento de la Paz en Bolivia, a solo unos kilómetros del lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. La ciudad se mantenía a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Era el centro de una cultura más pequeña que la anterior y se desarrolló entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Podemos ver a continuación una imagen del lago Titicaca en Bolivia. La zona monumental consta de varios monolitos gigantes, cortados de tal forma que no necesitan argamasa para estar unidos, una técnica que heredaría después la civilización inca. Estos monumentos están rodeados por varios templos principales, de los que hoy solo quedan ruinas. Entre ellos está la pirámide de Acapana, de unos 800 metros de diámetro, en cuya cima había algunas edificaciones. En el siglo XVIII, la pirámide fue socavada para encontrar sus tesoros, y el monumento se desmoronó. Los monumentos más importantes eran la Puerta del Sol, que tenía un grabado con la Divinidad del Sol. Respecto a Wari, se ha barajado la idea de que, así como Tiwanaku era el centro religioso de esta cultura, Wari era el centro administrativo, ya que los motivos de decoración grabados y el trabajo con cerámica y la simbología de los mismos son aparentemente similares a los de su ciudad hermana. La diferencia es que los monumentos de Wari sí están unidos con la Gamosa, perdiendo la delicadeza de Tiwanaku. Así que esto es todo por hoy, y muchas gracias por escucharnos.